Canta de él, deseo yo, por el salvado soy Cantar de él, que me salvó, inexplicar mi amor Salvado soy por él, salvado soy por él, canto de mi salvador Salvado soy por él, aleluya a mi salvador Música La servilumbre tengo yo, de que salvado soy Y por su gracia y amor, al cielo se llevó Salvado soy por él, salvado soy por él, canto de mi salvador Salvado soy por él, aleluya a mi salvador Música Música